Toda la sociedad almeriense, todos los municipios de la provincia de Almería se unen al dolor de estos municipios hermanos como son Jergal, Boludú y Habla, en esta lamentable situación que estamos viviendo con la muerte de dos niñas a manos de su padre y también de la pareja de su madre. Es verdad que esta mujer era víctima de violencia de género, estaba pendiente también de otros juicios, había recibido servicios por parte de distintas administraciones, del centro de atención inmediata, en este caso del Instituto Andaluz de la Mujer, tenía el sistema Biogen también y había sido atendida por servicios sociales comunitarios y evidentemente parece que hemos intentado o hemos conseguido protegerla pero lo que no hemos sido capaces de proteger a sus dos hijas y el daño que se realiza a esa madre, a esa familia, a todas las personas, a sus amigos, a sus vecinos, el terrible dolor que supone esa violencia vicaria terrible que cada vez es más grave en toda la sociedad española y en la que hay que seguir luchando no solo por la violencia de género también sino por esa violencia vicaria para que alguna persona, algún miembro de una pareja quiera hacerle daño tremendo a su pareja a través de producirle ese dolor a esos niños. Pues la verdad es que era algo que no nos podíamos imaginar, me lo estaban contando y yo estaba diciendo aquí, en Álvaro Duy, algo que no me esperaba y pues el sufrimiento, cuando me han dicho que ha sido la madre en la que ha encontrado a las niñas fallecidas, es que eso no hay palabra, no hay palabra para poder explicar algo así. Gracias.